Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, presentó su renuncia este 12 de octubre. Fue en la mañanera que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la salida del exfuncionario público del órgano administrativo de Hacienda, de tal modo que no saliera por la puerta de atrás. Sin ahondar en detalles, el tabasqueño adelantó que el exfuncionario va a una tarea en el Estado de México, entidad que en 2023 relevará su gubernatura. Voy a la batalla maestra, dijo Duarte Olivares.